Hola, muy buenas chavales. Seguimos en este Warlock de Street Fighter Cross Mega Man. Y bueno, pues en el capítulo anterior nos quedamos con Dalsing. Ya conseguimos su fuego, así que nada, vamos a ir a por el Blanca, que parece que el fuego es bastante efectivo de Dalsing. Y nada, vamos a ir lo más rápido posible. De momento, bueno, aquí tengo estas babosillas. Vamos a pasar de ellas. Como ya os comento, siempre que podamos pasar de los enemigos, pues mejor, porque tampoco, al principio de las panteras, tampoco nos van a aportar nada, ¿vale? A no ser que tengamos poca vida o hayamos utilizado algún poder para recargar energía, pues en realidad tampoco merece mucho la pena pararnos a matarlos y podemos evitarlos. Vamos a ver este de aquí arriba. Obviamente si son como estos obligatorios para poder pasar siempre nos ven, pues lo mataremos. Está claro. No somos tontos. A este le disparamos a mansalva y nos comemos la especie de láser que tira. Vamos a intentar coger esa vida que está en el otro lado, por si acaso nos matan en el final, para tener una oportunidad más. Vamos a pasar de la anguila a esta. De ahora aquí, según caemos, tenemos que tirar para la izquierda. Aquí vamos a matar a esta primera y la otra. Vamos a intentar sortearla sin que nos toque. No tenemos por qué matarla. Ya aseguradme de que no me dé ahora mismo. Esta podemos pasar también. Vale, me ha dado, pero bueno. Y esta vamos a poner abajo solo. Saltamos con cuidado de no caer en los pinchos porque si no nos matan directamente. Aquí levantamos a la de abajo y tenemos que ver cuando esté la de arriba a la derecha para saltar y ponernos a la izquierda directamente. Cuidado, que me dan. Vamos a esperar que pase. Ya lío. Vale, aquí. Vale, al final me tiene que dar por huevos. Como veis es bastante sencillito, ¿vale? Una vez que tenéis tira el truquillo. Vamos a pillar esta. Vamos a aprovechar para recuperar un poquito de vida. ¿Con las bolitas estas? Uf, madre mía. Vamos a ver aquí toda la locura de esta. Parecen ventiladores de esos que compras en los chinos para verano, para el calor. No me joder. Eso que tenemos allá arriba a la derecha es para recuperar vida, pero paso de jugarme. Como veis aquí nos podemos dejar caer por la parte... Me acabo de matar a la planta esa. Nos podemos dejar caer y cogemos el círculo de vida ese grande. O sea, alguno llega aquí y lo quiera coger para saberles cómo cogerlo. Pero yo voy a pasar directamente. Porque yo quiero ir al final, es lo más rápido posible. Aquí nos tenemos que deslizar, ¿vale? Se puede saltar, pero es mucho más fácil deslizándonos. Porque pasamos directamente por encima de los pinchos. Y aquí con cuidado machacamos aquí para que no nos tire nada. Y ya está. Tiramos para adelante. Aquí nos deslizamos. Aquí con cuidado de no caer en los pinchos. Vamos a coger esto y vamos a subir rápidamente. De lo otro pasamos porque como no hemos utilizado ningún tipo de poder. De frontería. ¡Ah, mierda! Nada. Aquí con cuidado de que no nos dé... Cuando estemos en la escalera, porque si no nos caemos abajo. Aquí lo importante es quitarse el primero a la babosa, ¿vale? Vamos a ver... Vale, y ahora ya, una vez que estamos arriba, a masacar. Para que el láser no nos dé. Voy a ver si alguno de estos nos da vida o... Mira, justo una vida. Yo creo que voy a tirar ya por adelante. Me pongo el fuego. Y vamos a matar al bicho verde este. Vamos a ver. La mascota de Yoshinori o no. Vale, de momento la estoy tirando bastante. Aquí tenemos que saltar. No como yo. Cuando nos tiran las... Los watermelons. Me queda una raya de vida. Si le mato va a ser de pico. ¡Oh! Vale, con una raya de vida. Un crate. Como dirían en el second. Pues nada, chavales. Este ha sido el capítulo de Blanca. Ahora nos van a dar los watermelons estos. El Tropical Hassel. Creo que lo llaman aquí. Que nos servirá para tirarlo. Y bueno, pues podemos utilizarlo para el siguiente enemigo. Que podéis verlo en el siguiente video. Así que nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau.